Dice que no sabe hacer cosas con la risa Así que no sé a quién creer, por Dios Yo... la verdad es que me gustaría Ver otra vez ese combo de Shadow Labris Que ha hecho Bingo antes Que me ha encantado Los dos son espectaculares en el modo de presión Aquí yo creo que es el que... Uy, se le ha colado, pero ahora tiene en esquina Ya se le ha vuelto a ir Bueno, no le pasa nada Es que fíjate que rueda de vueltas Guau, eso ha dolido Se ha cruzado hoy, que bien lo ha cubierto Sacre Muy buena Y hay dos tiros hacia arriba Por debajo Otra vez, pues se tocaba La ventaja de... Claro, es que dice contra el multis Y se ha intentado cruzar, pero no ha fallado el golpe Le está dedicándose a... Le está reventando la mascota Negativo a Bingo Adiós Oh, atención que ha fallado ahora Tira el boot Un puntito de persona, es un puntito de persona break Y ahí... Uy, uy, uy Ahí persona break Ahí... Creo que no va a hacerle bailar Porque no puede Sí, si pudiera Da igual Le pega con el culo... Con el culo del micrófono De hecho Bueno Es lo que digo Esto realmente... Esta partida va a ser quien coge la presión primero Y la presión la está cogiendo Sacre De ahí va a tirar el escupitazo Bien la parado Buena, eh Ese intento de reset No tiene super El otro vergea le levanta con el juego El temble que... Solo río para hacer más daño Vale, pues se saltaba muy bien Se le cruza Y... Oh, qué buena El layout muy correcto Ahí se ha intentado cruzar Ya que se lo ha cubierto bien Ya sea de los ningo reset Se la parado para el otro Le cruza ese golpedante Que le llamaba yo Le mata el persona Le quedan dos... Dos cartas Bueno Sacre necesita recuperar daño Cosa que... Tienen... Oh, el fuego ahí en el infierno Pong Ya está Buena ahí Bingo recuperando sitio Ya estamos iguales Un round cada uno Ahora están todos lejos O sea que tiene miedo Se nota La forma de apartarse Que ha tenido tan rápido Tira el fuego Para que no salse Le está limitando muy bien Con el fuego todo el rato Para que no pueda... Para que no pueda irse Por el J de arriba Exacto Oye el fogonazo al ensuelo La tira al suelo Buah, venga Mira, mira 3-800 El reset de Overhead Dios que dolor Le castiga el rol muy bien Está obligado a tirar el busto Ahí Sacret Está a un punto de persona Ahora mismo Dingo Lo usa para cubrir Y... Ah, está counter bien ahí Overhead Lo que duele La cosa pinta muy mal Ahora mismo para Sacret Ahora puede recuperarse Y además en esquina Y recordemos que Sacret Está en Awaken Ahora mismo Sacret Tiene otras herramientas Para ganar a Dingo Y continúa el combo Y ahí 1, 2, 3 Y super Y a bailar Venga Ya sabéis chicos Mira, mira Esta vez Sacret No se atreve a andar Por la vez Dingo el palo Por el amor de Dios Me está bailando otra vez Está diciendo que sí, que sí Muy bien Yo creo que está súper frustrada Cualquiera que la ve Punto A mí me frustra Y no me lo ha colado a mí ¡Oh, no lo ha matado! No Aún así 2.600 que ha hecho daño No le entra el Libra Tiene el Super Tiene ahí Tira el Super Introduce los Inputs ¿Qué va a pasar ahora? Le tira el fuego ¡Oh! La funcionalidad del fuego Ahora sí Eso Te aguantas Que no has conseguido ganar Muy bien Por Dingo Esa sangre fría Para tirar el burst Y sacar la barra necesaria Se lo ha currado Ya sabéis Las Idols No son invencibles Hombre Contra un Minotauro gigante Nadie es invencible Hombre La verdad es que no Con la mole Que es el persona Por Dios Da mucho yuyu Bueno Primer combate para Dingo Veamos qué pasa en el segundo Recordemos que el que gana este Va a la Winners Final No, bueno Aún queda Este es el mejor de tres Sí, pero digo que gana este combate completo Ah, eso sí Ese macho Oh, bueno ahí Esa río Otra Muy bien Hay un intento de cruce Otra que también tira el Shorriu El antiaéreo bien buscado Otra vez el antiaéreo de Sacket Buscando esa recuperación de Dingo en el aire ¡Olé! El Alpha Counter Ahí no se ha cruzado Ahora Dingo No ha podido hacerle la pirula Las pirulas de Dingo O sea que le da con el poke Y lo mata, lo mata Creo que sí, sí lo mata Buena, buena Hace daño, eh La puñetera Parece que Dingo Se lo quiere tomar ahora Con un poquito más de calma Intentar encontrar el punto Bueno ahí con el Shorriu ¡Qué dolor! No ha podido continuarlo Corre, ahí el fuego bien hecho Continúa, lo estampa en el suelo No ha llegado el Minotauro Pero ha dado el temblor suficiente Lo tira a la esquina Ahí la libra No consigue tocar a Dingo Venga, otra vez ¡Bueno! Tiene ahí el spameo Le tira el Shorriu El burst en la boca Ahora tiene 100 de barra Veamos cómo lo aprovecha Para empezar con el Alpha Counter Lo ha necesitado como el aire Bueno, mientras seguimos avanzando Le tira el fuego Le consigue entrar Dingo con el cruce Vía pared Otra vez se entra a cruzar Ahí el puñetazo Continúa El combo esto puede oler Mira el burst No se lo piensa Ahí se ha parado todo el minotauro Va a ver Geat ahí Y hoy se ha cruzado Ese puño en cruce Muy buena por parte de Dingo Que recordamos que aún así Está a 1-0 solo Bueno, ahí vuelven a Un Tlade para empezar Ya le han empezado por abajo A la esquemica Las trapas por detrás Muy bien hecho Ahí lo cae Dingo no para de tragarse ahí Recuperando y el poke Invoca al Persona Le lo mata ahí Y saque otra vez Olé, fatal Esto podría haber dolido mucho Depende de en qué situación Aún así ha sido Se le va a otro lado Y el Persona aparece otra vez Ahí lo va a matar Otra vez Ahí aguanta todo lo que puede Ese Persona El toro gigante Buena ahí Está a una bala A una carta No, le ha fallado Persona break Y encima Con el favor fallado Adiós No falla La debería matar ¡Oh! Ha fallado Ahí el roll Sacret no castiga con presa Tira en la libra Otra vez Y le da por el obergea Muy bien, muy bien Uh, buena ahí Sacret Recuperando terreno Quedándose en 1-1 Uf Son difíciles No son tan difíciles Salir, bro Se esfuerza duramente Bueno, parece ser que también van avanzando Algún combate más de... Sí, ahora Tekken ya están preparándose Para hacer todos los losers Oh, todos los losers Bueno, Han un 3-1 rápidamente Al señor Rannister Está haciendo bastante desafío A ver, Sacret va abusando mucho Y va buscando cómo matar bien al Persona No lo necesita Necesita romperse Persona Ahí, sí La barrera esa que se crea Sacret para que el Persona no pegue Le intenta cruzar Le da... Le da... ¡Oh, Ryo! La pilla con el puño Ahí, le da el roll Otra vez el roll Le castiga con el poke Y le mata el Persona encima Está por debajo Esto va a doler Le estaba a doler un huevo ¡Adiós! La mata La mató Completamente 3.500 ¿Cómo se debe sentir que un minotauro te aplaste con las dos manos contra el suelo? Lo acabamos de ver Yo solo escucharía crunch Ya está Ay, ese cambio de lado Creo que no se lo esperaba ni él Pongo del infierno Le vuelve a castigar ¡Puño! ¡Uy! Por debajo No ha hecho el roll para cruzar Se le ha cambiado de lado Ahora sí que sí Por encima El fuego para mantener a Riz en el suelo ¡Epa! Por debajo el puño ahí de la justicia ¡Oh! Le ha matado el Persona Muy bien Dingo ya está con la mitad de las balas De las cartas ¿Te has dado cuenta que la Dingo sobre todo está cubriéndose mucho abajo Para evitar el culo del micrófono todo el rato? ¡Uy! No podía hacer el combo ahí Ahí viene el roll de emergencia ¡Upa! Ahí Bufalo está diciendo Yo voy con la hija de Zato ¡Awakening! Ahora está en Awakening Shadow Labris ¡Oh! Ahí viene bien tirado el Shorriu Gasta ahí la barra Tira la entidad Y no lo consigue ¡Oh, bien! ¡Sorriu! Esto cita bastante mal todavía para Dingo Aunque aún puede remontar Si consigue mantener el Persona vivo sobre todo ¡Oh! Lo lleva difícil ahora ya ¡No! 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 ¡Ahí se acabó! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Uno! O sea que está buscando el ánimo del público Que el público no le hace mucho caso Porque están con el Tekken ¡Ole! ¡Y el fuego del infierno que se come! ¡El puño ahí! ¡Uy! ¡Ese puño lo ha peinado a Risse! ¡Voy a la esquina! Tira el Shorriu ¡Bien! ¡Funciona! Voy a apartar Pero... Le funciona lo justo para que Risse vuelva volando a por él Todo de presión Bien ahí el antiaéreo bien tirado Buena ahí ¡Ole! Ahora Dingo sí Que ha pillado a Sackrey Le escapan todo el rato cuando viene desde arriba ¡Ojo a la servicina! ¡Wakening! ¡Se le cruza! ¡Bien ahí! ¡Oh! Otra vez Intenta ahí Vemos como el persona va pegando Se esconde Ahí va con Labris ¡Oh! Lo levanta y... ¡Buena! ¡Buena! ¡2-1 para Dingo! Han buscado eso Overhead por Dingo Le ha costado pillarle el truco Pero ya he empezado a entender Por donde está yendo Risse Le está bloqueando muy bien Sobre todo está alternando muy bien El mixtap con el minotauro Porque está jugando ahora Sobre todo a meterle los sorrios del minotauro Que es para que precisamente Le pille los momentos En los que Risse salta con los J-A Eso me está gustando mucho de Dingo Se está adaptando rápidamente a... A Sackrey Es un combate de adaptación Efectivamente Bueno, sobre todo de marcha Porque si no se lo sabía Difícil ¡Hala! ¡Fuego! Y abajo A esquina A ver Tira el Shorriu Bien Para salirse de esquina Lo tira el Alpha Counter Lo esquiva con el rol Fuego del minotauro Bien Ahora tira el Burr En apenas unos segundos Risse ya está en Awakening Sí, sí, sí Agua que de Indelabris Ha fallado el combo Ahora sabe Dingo que no tiene que montar Y... Imputs Epa ahí Y ahora los Tampa Y ahora el último grito Y... Oh, no ha continuado No, pero lo deja muy tocado Tira el Super de los Steins La ha conseguido cobrir Pero era por arriba Esa hitbox que tiene el hacha de las narices Ha sido una buena idea eso de Sagret De tirarle los Steins Para despreocuparse así De tener que pegar al persona Ha sido una muy buena idea Pero... Tingo ha sabido que tenía que moverse Mientras tanto ¡Fuego! ¡Dalor! Vuelve a levantar ese Relounce Con el fuego Y los Tampa ¡Madre mía! ¡Reset! 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 ¡Pero mira la vida! ¡Pero mira la vida! ¡Por Dios! ¡Awakening! Es que ha entrado en awakening directo Así que ha empezado el combate Y estar en awakening ya No, no, no A Sagret aún no ha dicho la suya No, no, no Además... ¡Aaah! Ahora si entra otra vez Depende de cómo Podría llegar a quitarle mucha vida Ya que está sin awakening ¿Quién lo me refiero? Sí, sí Le pilla un poco del infierno ¡Post! Sagret está ya contra las cuerdas Le pide al menos ¡Aaah! ¡Sick! Y... Mira ahí Está desesperada ¡Es muy rando! ¡Oh! ¡Everhead! ¡Ole! ¡Ese sol! Quería jugar por parte de los dos Quería cantar a Sagret ahí A ver si volvía a sacar a uno Sagret quería intentar a ver si sonaba la flauta Nunca mejor dicho Pero no No ha funcionado